Yo soy Bernardo y soy de la iglesia local de Quillota. Llevo cuatro meses de convertirme en el Señor. Han sido los cuatro meses de vida más preciosos. Y esperando que hasta la venida del Señor, ustedes siempre firmen en Él. Y invito a todos los jóvenes que si llegan a ver este video, los invito a que se acerquen al Señor. Y como lo han hecho muchos jóvenes como los que están aquí habitando. Por lo que han escuchado, el Señor existe y hace trabajos en la vida de uno. Cambia nuestra vida espiritual, transformándola en una vida que vale. Y sentimos que no hace lo que hace lo que más. Gracias, te doy al doctor por esta oportunidad. Y en este momento yo vivo aquí, en la casa del doctor. Y desgracias por eso, porque en este momento no tenía dónde alojar. Así que, el Señor los bendiga. Mi nombre es Marisol Sánchez. No voy a decir mi edad por razones obvias. Bueno, hablando en serio, estoy contenta de estar aquí. Y más que contenta, estoy agradecida del Señor, porque Él me trajo para acá. Y sé que en su misericordia y en su amor me trajo a este lugar. Y lo digo de todo corazón, que he visto un testimonio poderoso de unión, de comunión. Gracias. 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 Gracias.